Ante la desconfianza de algunos... No creo que se puedan pasar piojos, por solo por... ...otros atancabos... Pues sí, posiblemente tenga lógica. La moda de los selfies hace que estos parásitos nada deseados viajen de cabeza en cabeza. Sí que es verdad que al estar en contacto directo sí pueden pasar de una cabeza a otra. Los selfies, hombre, tienes que pegarte mucho para hacerte la foto porque no caemos de lejos. Los piojos se adaptan a los nuevos tiempos. Toda la vida antes los teníamos también. Así que tendremos que poner ojo a la hora de hacernos el próximo selfie. No es una cosa que estés pendiente de ello, te haces la foto y ya está. Y es que parece que los piojos son los mayores beneficiarios de esta nueva forma de retratarse. Mucho cuidado porque con este popular acto, hacernos una foto con el móvil, un selfie... ...podemos estar compartiendo estas instantáneas y también piojos. Para evitar pasar un mal trago, mejor la prevención y la constancia. Productos como el árbol de té que vale para prevención, como tratamientos. Lo que sí es, yo creo que es un poco recomendable, el hacer el tratamiento un poco más continuo. Con estos consejos no habrá piojo que se cuele en nuestras fotos.